Buenas tardes para todos los seguidores del pereirano.com Hoy nos encontramos en un evento maravilloso, un evento muy especial, un evento inmobiliario Un evento que lo hacen Fenalco y varias inmobiliarias que están suscritas al gremio Entonces aquí tenemos a Marta Martínez y tenemos que pena una representante nuestra de Fenalco Buenas tardes, bienvenida Muchas gracias, mi nombre es Inirida Morales, soy la directora de promoción y desarrollo de Fenalco Rizaralda Esta es una iniciativa que nosotros hemos venido trabajando, ya ese es el tercer café de negocios Con nuestros afiliados inmobiliarios, esta es una iniciativa desde el mismo comité Y nosotros como Fenalco venimos apoyando este importante evento La iniciativa aquí es que se puedan generar negocios y que podamos mover la caja registradora Maravilloso Inirida, muchas gracias Entonces ahora desde el otro lado comercial, Marta Martínez nos va a contar cómo han sido los resultados de estas reuniones De estos cafés inmobiliarios que son una excelente idea Bueno realmente este es nuestro tercer café de negocios, hemos tenido muy buenos resultados Algunas de las inmobiliarias afiliadas al gremio hemos cerrado negocios entre nosotras Los que pertenecemos al comité y pues la verdad es una muy buena oportunidad de acercarnos, de volvernos a ver Porque pues con todo este tema de la pandemia habíamos estado muy alejados Y es una buena ocasión para reunirnos y reactivar nuevamente el tema de los negocios Si alguna inmobiliaria que no pertenece a este, a Fenalco ¿Qué deben hacer? ¿Cómo se pueden acercar para poder participar en este tipo de negocios? Pues nosotros tenemos un proceso de afiliación, es muy fácil, es sino que nos contacten Presentar Cámara de Comercio, RUT, que sean del sector inmobiliario Y ya inmediatamente hacen parte del sector y empiezan a participar en todas las actividades que nosotros desarrollemos Tenemos también redes sociales del gremio inmobiliario Y ahí hacemos toda la parte de difusión de las propiedades que tienen los inmobiliarios Y toda la parte comercial que ellos manejan también la hacemos a través de la difusión de redes sociales En toda la experiencia que llevan, ¿qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que más mueve la caja registradora, como ustedes dicen? En este momento se está vendiendo mucho usado, vivienda usada La vivienda nueva, con las constructuras que nos ofrecen los proyectos para que nosotros los comercialicemos También ha tenido muy buenos resultados, pero ahorita, en estos últimos meses La vivienda usada es la que ha tenido más salida ¿Se ha visto mucho que viene gente que están llegando de otros departamentos? ¿De Bogotá, de Cali? ¿De dónde están llegando más? Realmente, de Bogotá Bogotá, sobre todo, está Pereira poblándose mucho De personas que vienen de Bogotá Que quieren de pronto invertir acá en el eje cafetero Sobre todo en Pereira, que es, digamos, es como la capital del eje Porque es la ciudad que está en el centro Y es como en la que se está moviendo como toda la economía del eje cafetero Entonces, realmente están muy interesados en invertir Hay casas campestres, apartamentos en un muy buen estrato Entonces, es una muy buena oportunidad para cerrar negocios Muy bien, pues, muchas gracias por invitar el Pereirano a este maravilloso evento Para hacer su difusión Y, pues, ¿qué mensaje le quieren dar a las inmobiliarias y a todos los clientes? A toda la gente que quiera pertenecer o que quiera saber ¿Cómo llegar a ustedes? Pues, realmente, nos sentimos muy apoyados por FENALCO Todos los inmobiliarios Yo invito a todas las inmobiliarias de la ciudad A que busquen a FENALCO, se afilien La idea es que hagamos parte de un gremio todos Y de un gremio con un respaldo muy grande Y muy bien organizado como es FENALCO El apoyo es incondicional Y, aparte, tienen unos muy buenos beneficios para todos los afiliados No solamente para los inmobiliarios Para todos los afiliados tienen muy buenos beneficios Bueno, se me ocurre a mí que, entonces, con FENALCO ¿Cómo podemos profesionalizar mucho el gremio? Pues esa es la idea La idea es profesionalizar la gestión inmobiliaria Profesionalizarnos todos los inmobiliarios Es un camino que hay que recorrer Es un camino largo porque eso no depende de FENALCO Pero FENALCO nos apoya mucho en esa parte Entonces estamos en camino a eso La profesionalización con ellos Bueno, y una inquietud que tengo Y es que a futuro ¿Qué posibilidad hay de que, como en Estados Unidos Todas las inmobiliarias tengamos O sea, tengamos que tener un carnet Tengamos que hacer un curso Tengamos que tener algo que nos diferencie de todos Para poder hacer negocios Y que la gente del común No pueda ir a hacer negocios como sucede ahora Porque la verdad es que es demasiado La gente que, sin profesionalismo De manera muy tranquila Pues por llamar, por decirlo así Cierran negocios Y no tienen en cuenta Lo que es la comisión Pues la legal Si no por cerrar un negocio Lo hacen de cualquier forma Pues la idea es que el comité O sea, la idea del comité es luchar por eso Por eso los invito Porque entre más seamos, mucho mejor En este momento hay muchas inmobiliarias De Pereira afiliadas a FENALCO Pero la idea es que seamos más Porque la unión hace la fuerza Y la idea es que entre más seamos Más podemos luchar Y más rápido podemos sacar eso adelante La idea es un proyecto de ley Que nos dé la profesionalización inmobiliaria Y que las inmobiliarias realmente tengamos Como dice Adriana Un permiso, una licencia Y eso debe ser avalado por las lonjas Por las lonjas de todos los departamentos Y sé que las lonjas están haciendo cursos Haciendo programas académicos Con miras a eso A poder certificar las horas que se necesiten Para poder llegar a la profesionalización inmobiliaria Maravilloso, maravilloso Apoyo total Bueno, y Nirida Entonces tú, de parte de FENALCO ¿Qué nos dices? ¿Qué mensaje nos dejas? No, a ustedes agradecerles Por estar acá con nosotros Para FENALCO es muy importante Este tipo de actividades Que desarrollamos con los sectores económicos Nosotros manejamos 18 sectores Nosotros no solo somos comercio Tenemos empresas de servicios también Y tenemos de verdad que un portafolio muy amplio Para poder beneficiar a todos nuestros comerciales Entonces los invitamos Que nos sigan a través de las redes sociales A través de la página web Para que conozcan un poco más De lo que nosotros hacemos por los empresarios Muchas gracias Muy bien, y Nirida y Martica Muchas gracias por este regalo Que le dan al pereirano Y a todos nuestros seguidores Para que se enteren de los beneficios Y de las cosas tan positivas Que hay en nuestra región Y que de verdad Vale la pena Vale la pena Seguir adelante Estar con FENALCO Estar bien 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 apoyados En todo caso Para todos los seguidores Mil gracias Y ya saben Que también nos pueden seguir En nuestra página principal Y en todas las redes sociales Feliz tarde Y gracias Gracias Gracias